A ver la jorda. Hablamos raro, tío. ¿Me vas a tirar esto? No, no me lo he salvado. Lo intento. Yo voy para allá, eh. Dale, dale, dale. Toma, 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 toma. ¡A serio! Corre, 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 corre. Impensable, impensable. ¡Triple, triple! ¡La cuadra! ¡Cuadra la kill! ¡Cuadra en streaming, venga! ¿Dónde está mi penta? ¡Cuarta está! ¿Quién me ha quitado la penta? ¡Es que me está llego!